de américa que como ya les mencionábamos están en el lado azul en este bloqueo y selección de campeones un punto necesario en contra de china vamos a ver entonces ya tenemos la fase de selección y bloqueo se va la yumi se va a sir se va a caitlin también ahí está igual el atrox debe de ser prioridad para el lado superior eliminado también impact lo sabe lo reconoce y me respetan al pic pero bueno creo que respetar las estadísticas ahí están los fanáticos el hulu theater está activo hay muchos fans de jdg curiosamente verdad para estar norteamérica en casa se yo anima o caizo los dos piques que quedan como prio a menos que quieran llevarse al grace mi querido a chun y tal y bueno si estás haciendo tal y ya es porque ya algo lo planeas para este carnet no es sólo tal y ya es tal y ya decir así que ojito con la selección de carrera central que ha abierto el mao cae se nos va a bloquear al hace joan y ojito con este juego obviamente va a ser entonces el trend de la grieta del invocador bueno lo seleccionan o no yo creo que sí y la pregunta es que van a seleccionar al frente los chicos de jdg se van a quedar con el grave mira algo pasado ayer y dg t1 t1 regalaba el maokai y maokai en realidad no hizo mucho en esa partida hay que ver si acá se puede responder igual con lucia nami en el lado inferior o tal vez una calista que suele ser esta respuesta víctor ayer también vio acción negativa y faker dijo no esperen este este campeón no puede perder tanto y dijo déjame darle una victoria al mecánico hextech acá será lucian ya sabemos que la nami entonces estará en última rotación no tienes que mostrarla hasta el momento pop y queda también por si acaso pero creo que el lado central si quieren darle prioridad a llegado sería víctor o a cali lo que quedan como prio que también vimos en la partida pasada no simplemente no van a mostrar más nada no hagan información adicional que también se puede hacer será lucian nami chuny y la respuesta inmediata que la vimos lo que da la partida pasada la renata glas la quimo barones acompañado de la calista esta renata glas que asumo que va a estar volando por los aires de manera más defensiva para salvarla quizá dejarla de iniciación y cuando ya esté dando demasiado el pecho a las balas sacarla de ahí pero bueno vamos a ver cómo anda esa sinergia y el sailas eso es lo que quería llegar porque era una de las opciones que siento que tenían y el genesis para poder asegurar un maremoto por ejemplo que podría haber tenido una muy buena sinergia con el maokai pero ese maokai que bueno todavía no sabemos si va a estar en la jungla si va a estar en el carril superior lo importante es que estés ahí las ya no lo va a tener y bienes y sí que las opciones en contra de estés hay las cuales serían para ello vamos a ver qué quedaría aquí en el medio está el víctor está la calle eliminada no lo vamos a tener a nivel de mi plane que nos quedaría bueno la alisandra faltaría daño no la línea oye me te digo lo mismo le pasó a idg ayer a scout lo canterían con una soraca ahora quería hay que darle el honor de esa partida porque siempre lo estaba esperando con el equinoccio no pudo hacer nada ni escarcha ni yo ni mi tumba congelada el gangplank esta también fue una de las counters para maokai el día de ayer así que no lo quieren ver el gangplank de 369 que miedo no no hay forma no hay forma mira aquí en el medio sería ari sería tal vez una leblanc para yo yo sé cómo salga ese macho para en contra de un silas graves lo habíamos mencionado será seleccionado ahí está me gusta un poquito más el viego creo que lo veo más cómodo a cannabis con esa selección pero se me hace más que ese graves es para quitárselo inspire no veo un inspire utilizando al viejo y bueno obligado a responder con alguna ni alí con algún leesín que es lo que no quiero ver no sé si quiero ver espire nuevamente con una ni alí pero para para que me da un infarto fidel sticks de una de una fiddlesticks me gusta pero me asusta literalmente esto le falta daño igual es te digo fue el mismo planteamiento de ayer t1 y digi estoy viendo casi que lo mismo porque no hay mucho daño como extendido hay mucho team fight hay mucho gap close no es cierto en la definitiva del signo es exacto o sea le das una herramienta adicional a las aislas él está la definitiva de renata la del mauka y la de sed ahora esta tormenta de cuervos fiora para 369 el empuje dividido va a estar activado al final el set va para medio bueno una respuesta aquí curiosa en contra de silas ahí el planteamiento totalmente diferente para allí de la partida pasada pero hay que ver si sorprenden o tienen algo con este fidel sticks que tenía un tiempecito sin sin verse yo creo que el road lo utilizó el año pasado igual en la mundial en una de las partidas ese dato lo voy a buscar pero bueno para una partida mundial juni en esta instancia de eliminación si pierdes aquí te vas está complicado después de haber visto al heimer ya yo creo que en este mundial lo podemos ver absolutamente todo y si me nacen las dudas o sea si quiero catalogarlo en serio y hacer un análisis en serio de este draft me cuestionó cómo va a ser ese esa rotación del set junto con el fidel sticks el jungla medio por ahí qué tanto frente le pueden hacer al grave sailor sobre todo en el juego temprano donde un maokai quizá no va a tener la presión de la línea y va a tener que para tener que ceder la jungla sinceramente las preguntas en el juego temprano son muchas es jdg que viene súper agresivo headline así es bueno interesantes y 100% lo interesa lo interesado que vamos a estar en lo que hace inspired con este pixi y justamente así así es road el año pasado utiliza a este fidel sticks inspire justamente que estaba con esta escuadra entonces este mvp de europa y de norteamérica tiene algo planeado se va igual con dominador va a estar más rápido depredador perdón en la línea o la jungla por así decirlo a estar rotando constantemente doble first strike o primer golpe tanto medio como botlane en el lado de china bueno esto va a ser un juego muy agresivo sí sí por lo que pintan los picks no nos esperaría mucha acción y ya lo tenemos desde este inicio de partido aquí tratando de alejar a impact de esta línea 369 encontró como cuatro puntos vitales ahí impact cuidado y quiere ir por el quinto le van a forzar el destello no es un recurso muy importante y le saca el daf porque lo que acaba de ser jdg es una ventaja tremenda el minuto y medio o sea demasiado porque es que tú no quieres a fiora nunca por encima del río empujando y van a ayudarse incluso a robar el blue y se va a pelear este azul vulcan esto puede salir un poco mal acá ya aplicó el desgarrar ya aplicó el desgarrar el 450 del castigo lo va a tener que gastar y por el otro lado canabi que también hace lo suyo van a hacer entonces el robo de la jungla horizontal lo van a dejar simplemente a ver cómo termina resultando que ese tiempo que tampoco veíamos esto pero creo que a estas alturas simplemente les toca ceder jdg entonces que tú bien lo mencionabas un juego bastante agresivo en el carril central en el carril inferior y ojito con el primer dragón que nuevamente no vamos a tener esa grita elemental de los infiernos y creo que tiene que estar feliz y con esto porque como te digo la composición bueno tal vez no porque su composición necesita más daño diría lo contrario no estarían felices de no tener esta grieta en a nivel infernal igual hay que adquirir presión en el botlane en contra de un lucian nami y un graves que viene posiblemente por acá hay mucho daño aplicado en estas dos piezas junto con la nami ahora estamos viendo primer golpe a diferencia de la partida pasada para un lucian vemos la trifulca la triple cámara las tres líneas y no no hay forma siempre los recuerdos están ahí graves haciendo la dividida fíjate los dos zunglas saben muy bien lo que está pasando en el mapa están simplemente a forma de espejo en cuanto sus rotaciones y bueno gracias a los observadores con la trifulca sabemos entonces de que 369 sigue manteniendo esta supremacía aprovechando que impact ya no cuenta con ese destello mientras tanto en el carril central llegado pasándola un poquito mal con 300 de daño pero bueno es la suele pasar mal un sailas en el minuto temprano y ya cuando pueda activar bien el mata reyes la historia distinta es muy distinta ahora lo que lo que no es tan distinto luego de la partida pasada los números entre inspired y cannabis si hemos hablado mucho de la fortaleza de este jungla china pero inspire no se queda atrás están muy similares incluso inspire tiene mejor participación de asesinatos aquí buscando algo en el lado inferior justamente para alejar a lucian nami pero hay un sentinela en ese arbusto protegiendo a este dúo del lado inferior doble cangrejo similar o sea te digo estos zunglas se mantienen a modo de espejo en el mapa lo único que cannabis si puede venir acá impact que está abajo coloca su sentinela pero igual si cannabis llega con alguna rotación este maokai podría sufrirla coloca un sentinela bien profundo para darse cuenta si inspire viene para el lado superior del mapa y así adquirir el timing para gankear a maokai ya lo sabe impact le da la información inspired graves está en esta área así que hay que ver cómo utilizarán la visión no a su favor el equipo de evil genesis un fiddlesticks que ya viene con sus botas y esa activación del depredador el apretón de vulcan la iniciación de belgenesis que ahora viene corriendo mira cómo corre el títere mira cómo corre el espantapájaros que le van a forzar la extenuación a missing que devuelve por ahí el flujo y reflujo y una burbuja perfecta que esta vez tiene que gastar en la curación caor y calmense un poco amigos minuto 5 minuto 5 todavía no tenemos la primera sangre pero ya sabemos cómo van a ser las emboscadas de ese fiddlesticks y ojito acá en el carril central que se viene el mata reyes de llegado la iniciación la bomba de humo y el destello forzado destello por destello y quedamos ciegos y no hay ninguna en ninguna primera sangre aún buenísimo el flash o sea yo no me bajo del barco mira baula no me bajo yo no me bajo la fidelidad total confiando junto a botweiser y de cool down punto gg con la escuadra norteamericana yo me voy por mi región que es la el piel si no sé no yo soy fancito de la región de china pero igual en este mundial está como pareja la cosa es por un grupo quedaron primero por ya en el grupo a ti juan le quita la supremacía a ir y actual campeón del mundo previo campeón del mundo pero ti juan se vio muy muy impactante el día de ayer hablando de impacto aquí en el lado superior 369 buscando los puntos vitales y activa la definitiva cuidadito que con la gran duelista que le está metiendo daño impact que algo se recupera con el agarre del perpetuo wow tensa la cosa minuto 6 todavía no tenemos la primera sangre es inspire que bueno se cierta parte de la jungla se intercambiaron la jungla porque mira está en el lado rojo ya saben hicieron ese acuerdo desde el minuto 1 con cannabis de intercambiar al parecer esa parte superior de la jungla lo que no sabe 369 es que está ahí presente o no le importa en caso de que esté ahí presente hay un centenar de control pero inspire va a llegar por otro lado del mapa hubiese estado perfecto si hubiese estado nivel 6 sí creo que incluso para eso tomaba esos rocosos para ver si llegaba no no le dio la experiencia porque ya teniendo la información de que esta fiora no tiene mucho daño se fue con sacrificio entonces va a farmear se puede gankear a etapas iniciales apretón de manos en el lado inferior aquí otro enfrentamiento dos contra dos ay no y reconoce que está yo perfecto que ahora y que va a utilizar en la ayuda pero no 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 sí 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 ya a ver valió la pena la ayuda vulcan ahí con el escudo se va a llevar el asesinato a hop muy tocado pero bueno fue un tira y afloja donde caón y dudó como tres veces me muero no me muero y esa duda quizá fue lo que lo hizo terminar cayendo ojito con vulcan ahora que se quedó solo es el soporte solamente nivel 5 no vulcan vulcan no tiene canadi la bomba de humo hay vulcan que lanza el destello se va a salvar uno a uno el marcador headlight se prende la cosa bastante activo aquí la escuadra de jdg consigue la primera sangre ambos support ambos soportes con los kills los tiradores no son importantes en este partido aparentemente cuidado en el lado central tenemos a missing llegando falla la burbuja ahí está y ya tiene nivel 6 así que ojo con fiddlesticks tormenta de cuervos activada en esta grieta en combinación con las raíces de maokai verdad esas caras de la naturaleza puede ser una muy buena opción cuidado del lado superior otra vez uff demasiados los contactos que se están dando aquí en el top y está rotando yo yo no lo están viendo no se percata el equipo de jdg de lo que va pasando en rotación dragón de los infiernos también que toma la escuadra china y dragona este como segunda opción eliminados acá y vemos la repetición chuni ya decías no la inseguridad o como que verdad sigue pegándole a la nami como vamos quedando a lucian pero se divide el enfoque es que ella te había pegado la pasiva ya te pegó la pasiva ya fue ya me morí ahí lo reconoce se va para adelante pero creo que el tema se utilizó la pasiva para adelante es que se entiende porque el daño de lucian es superior así que estaba difícil tomar una decisión ahí ojito que missing rotando al carril central ayudando a llegado quien robó usurpó la definitiva de vulcan 1-1 el marcador headline nueve minutos de partida y ya me da igual lo que pasa en este grupo creo que ya ganamos en diversión con estas primeras dos partidas bueno con estos picks verdad que lleve que curioso porque mil kilos mencionaba al principio luego antes de esta partida si vereamos algo extraño o algo fuera de de lo que se está actualmente llevando en el meta verdad esos chisipix el quesito y así es llega inspired con este espantapájaros malvado a darle problemas a jdg tomando este primer heraldo de la partida le va a ayudar para presionar pero a donde vulcan no nuevamente no lo desinstalaron les instalaron el juego necesito ver su cara de reacción ahí en la camarita no alcanzan a responder el equipo es jdg que se está metiendo a la jungla de norteamérica sin piedad sin perdón y de hecho es mejor ya sabemos para estas escuadras pedir perdón que pedir permiso si no no sabían exactamente que venía esta campeona al lado inferior la visión ha estado muy por encima de parte de jdg tienen demasiada información en el mapa ahora mismo no todo el cuadrante superior en una línea de sentinelas está siendo controlada por eg pero en general ya antes de esta rotación estaban midiendo lo que iba a ser esta renata glass mientras seguimos en el intercambio el lado superior una fiora bastante bien a nivel de farm en el lado contrario missing es el que está carriando este lucian para los que decían que la nami no es importante en esta combinación en esta dupla si lo es y lleva una ventaja bastante amplia en contra de caor y esa ventaja que bueno caor y ya lo veamos con el lucen así que sabe cómo responderle y ojito con los puntos vitales la definitiva 3 6 9 en el 1 contra 1 impact muy tocado trata de recuperarse con la q ahora lanza el pimpollo pero bajo la torreta la tiene complicado se va a lanzar por encima lo va a levantar 3 6 9 que todavía no le pega recién le pegó el primer básico así que no recibe absolutamente ningún daño de esa torreta headline si ya está o por lo menos estos intercambios van a salir muy mal desde que la fiora tenga su objeto mítico no lo dejó que se siga defendiendo no puede baquear está tratando de limpiar una vez más y bien le está jugando 3 6 9 y el destello de inmediato claro el dapp tututunga asesinato del lado superior no pero pero venís bayern viene corriendo activó la runa podría irse va se lo llevó se lo llevó se lo llevó la venganza de él el pantapájaros y como lo celebra la gente en nueva york es un asesinato para la casa pero headlight la pregunta real es no es un hecho es un hecho que maokai no le puede ganar el uno contra uno la gran duelista menos cuando ya tiene el cercenador divino esa fiora va a ser una piedra en el zapato en este minuto y lo que queda del juego se viene la tormenta la tiniebla no pasa nada a ver respuesta de jdg mete algo de daño mucho abrazo poco beso headline muchas caricias poca acción aquí está saliendo la dragona hashtag más placas para lucian serían tres para esta línea inferior está rotando llegado con una tormenta de cuervos en su inventario tienen que escapar esto tiene que leerlo y si no hay nada está la última y el fin del 6 la gente david jane se lo sabe son dos placas no hay súbditos se viene la teleportación por parte de norteamérica es yo yo peón que ya termina el látigo férreo y sabe que algo más puede hacer en las batallas por equipos esto lo lee jdg me encanta lo que están haciendo ambas escuadras que jade pero el tema acá es que jdg en el lado rojo está proponiendo y y bienes tiene que responder es que al final si nos vamos a concepto esta composición es escalado casi que infinito porque tú necesitas a calista ya con uno o dos objetos el mismo mauka ya estamos viendo que no le va bien en estos intercambios cuidado con inspire mientras las montañas ascienden en la grieta del invocador se activa la grieta pero también se activa el daño en contra de la fiora que trata de recuperarse como puede ser bien en las raíces pero mira quién se recupera más y en batalla de recuperarse obviamente el espantapájaros hace lo suyo invocan el ojo del heraldo en el carril superior a prontas de que se vayan las placas aprovecha el oro necesario impact y con esta jugada devuelve mucho de lo que habían perdido bastante por lo menos inteligente aquí la acción de inspired ahora sí un movimiento que vemos sumamente proactivo no luego de que el equipo de jdg sabiendo que estaba en el lado inferior tomando dragón pueden controlar este cuadrante superior curiosamente aquí el apretón otra placa otra batalla está bien se viene la definitiva de la renata junto con el maremoto ahora a veces en la hora de show porque viene llegando también yo yo pion admira el sabor a los nudillos del carril central que por eso selecciona ser pero ahora queda quedan muy tocados porque es el que tiene mucho daño ya tiene la fuerza del viento tiene el brillo también puede meter mucho daño más que se adelanta es llegado que se va a llevar un asesinato se le podría salir muy caro se viene el avance de la naturaleza pero no pueden porque es el avance de la naturaleza que pega es el minuto 14 ya tenemos un exterminio a favor de la escuadra china que caro le sale esto a norteamérica carísimo erradicados aquí los de norteamérica evil geniuses no pueden hacer nada bueno hicieron el intento inicial es cierto pero ya creo que demasiados extendidos en esa parte superior acá saca la mejor parte joe que se lleva dos llegado igual te digo que la usurpación no le vas a dar tantos recursos a usarlas para que te genere estos problemas en las peleas primera torreta en el lado superior segunda en el lado central así que de inmediato estos movimientos se convierten en recursos para el equipo de jdg que se lleva siete placas a diferencia de cuatro y ahí vemos la repetición ya creo que esto era suficiente pero es que ayer ayer a parar o sea se roban la última ya basta ya esto fue simplemente mucho con demasiado incluso hasta este punto también pudieron haber recuperado pero inmediato hope reconoce vulcan no tenía escapatoria y se divide el equipo una tormenta de cuervos de inspire para tratar de hacer algo más pero regalar más bueno el equipo de jdg se recupera momentáneamente o amplian su ventaja y vemos el daño que no estuvo para nada a caori si una cavista no puede aplicar daño en una pelea pues también complicado chuli no hay daño y claro y agado que llega al miró me encontré yo estaba pasando por acá y me encontré una tifa y todo mira una última del fidel six y ya perdón del mago cae y ya el resto es un chiste que se cuenta solo es jdg aprovecha entonces ese espacio cerrado para poder darle la vuelta a un nivel genesis que quizá no estaba tan coordinado y ahora la escuadra china quiere aprovechar al máximo toda la ventaja que tiene con este heraldo quieren dejar afuera del grupo de cueste lo que cueste a norte américa mientras tanto que yo yo pienso acaba una recompensa en el carrer libre se viene la activación de la tormenta de los cuervos se va a lanzar adelante con el proto cinturón no alcanza a agarrar la definitiva de la renata se gastan muchos recursos la gente de belginesis y no concreta nada ahí estamos viendo el sufrimiento de esta composición es muy es muy de rango cercano o sea para pegar para hacer daño a excepción de los pimpollos de maokai todos tienen que acercarse se tiene que hacer un gap close tienen que iniciar agresivamente impact hoy este árbol lo están quemando en esta partida que ahora y también el arco escudo inmortal no va a estar habilitado por un momento y sigue el daño están divididos aquí las acciones chuni como ver qué va pasando acá hay acción por todos lados mi queridísimo headline es 369 que se va a lanzar encima de impact va a cargar los puntos vitales y para la casa es el tercer asesinato para 369 demostrando por qué le dan este tipo de selecciones porque le dedican el bloqueo del gamplank y por el otro lado hope que no para de meter daño 204 y les están dando de su propia medicina a la gente de belginesis si justo lo que te decía de dejar estas opciones como lucia nami no pudieron adquirirla en este punto porque estaban del lado azul maokai era prioridad 100% pero mira lo que te decía del maokai lo mismo pasaba ayer y no se le ha podido sacar el provecho de este lado azul en contra de estos campeones como la misma fiora el graves que tienden a hacerle muchísimo daño 369 que dominó a merced esa línea desde el principio solo quineando bajo torre toda la presión adquirida fíjate la visión que hay en este cuadrante superior te indica justo lo que está pasando con este juego dragón de las montañas que está en el mapa tendremos aquí vigor montañoso posiblemente para jdg que llevan dos dragones chun y este sería punto de alma para ellos si un nuevo genesis que se le complica querer apostar a esta condición de victoria cuando desde el minuto uno tuvieron que ceder esa presión del carril superior tú bien lo dices desde que impact ahí utilizó ese destello ese maokai no pudo aparecer en el juego ya sabe ese plan de juego china y sabían que canabi con esa ventaja iba a tener toda la jungla para él porque inspire no tenía cómo pelear un graves obviamente se va a comer a un fidel six en la jungla así que aunque evil tienes y responda bien eso del intercambio de la jungla jdg lo lee mucho mejor se queda con esta condición de victoria llegamos a un punto donde después de esa pelea en el carril superior ahora y virginesis la tiene que pensar dos veces antes de pelear no tienen el daño suficiente y aparte ese llegado ese llegado que ya tiene ese reloj de arena de sonias y puede hacer mucho tiempo en la batalla entonces no es como que evil tienes llega y ya con pica así que bueno son 19 minutos en medio de partidas donde cada vez se achican las esperanzas de evil tienes es de poder mantenerse en este grupo de headline es así ya lamentablemente lo mismo de ayer es que igual tú lo decías no toparte de frente es lo mismo el mismo panorama del grupo marcado el día de ayer le ganan a fanatic y luego pierde fanatic de ti juan caen y cloud nine si vamos a el panorama norteamericano perdió de idg o sea fue justamente lo mismo la escuadra norteamericana en contra de china no ha sido el episodio que usted quiere ver ahí en soledad debe de ser acompañado si usted es fanático de idg como chun y no como baula los estoy hablando de los reales fanáticos que no se nos venden yo yo aquí con un uno contra uno tiene que gastar su definitiva para escapar del esgrima así que recursos deshabilitados para el equipo de idg jdg busqueando presión en esta segunda torre mira la diferencia de oro del top 9 mil en contra de 5 mil 800 ya pare en esta masacre ya pare en este baño ya si ya me duele ver esta partida porque ya no me encanta siempre invocar al don gabriel gacía márquez pero si son crónicas de una muerte anunciada uno ya sabe qué va a pasar en estos minutos a no ser de que algo algún error cometa china pero esa es la pregunta es el primer lugar de la el fiel va a cometer un bueno cosas han pasado pero con esta composición que tiene y yo no la veo tienen que conseguir una muy buena teamfight tienen que sacar a ese lucian rápido de la pelea y después lo que viene será lidiar con el silas luego el graves ya silas tiene su reloj de arenas así que de verdad en una pelea 5 contra 5 también sería complicado pero no sería descabellado pensar que y si consigue que calista se posicione bien que consiga los stacks del desgarrar adecuadamente que puede explotar también ahí creo es posible en algún universo de runaterra se vio eso pero lo que sí veremos es la rotación de jdg para este varón y otra vez impact que va a tener pesadillas con el número 3 con el número 6 y el 9 ahí está en tabla este caballero no lo ha dejado solo ni un solo segundo y como dices la diferencia de oro es demasiada y los súbditos lo marcan por igual con la demolición mira cómo se está comiendo a la gente norteamérica de herente 3 van a buscar van a buscar las raíces para agarrar a 36 night mientras tanto en el carril central la tormenta de cuervos que no le hace nada asesinato doble para el carrilero inferior de china mientras tanto que la fiesta está en otro lado del mapa son tres en contra de uno y aún así les costó mil años poder llevarse el asesinato de la fiera mientras tanto llega o que los a perseguir tiene la definitiva de la renata y viene mi sin también en lo suyo para ver si es que puede aportar no van a dejar volver a estos tres a base mientras se les cae mira tranquilito tranquila en john way se va a quedar empujando el inhibidor la gente de china y ha acabado por el otro lado impact que ya se aburrió impact que va a iniciar la burbuja para levantar yo yo no lo deja hacer nada missing mira el daño que está recibiendo ahí está shutdown para el soporte pero que costó vulcan que ahora trata de llevarse el asesinato de ya gao yo yo tiene que correr porque no tiene nada de vida es tres en contra de dos porque viene llegando también canadi impact hace lo suyo le mete el puño no saborea mis nudillos mientras te hacen el préstamo pero yo yo tenía los segundos contados ahora vulcan también asesinato doble para canadi podría ser el triple pero se escapa con la teleportación mira cómo queda la base de evil genesis cuánta acción en 23 minutos pero jd ya anda como pedro por su casa bien ahora la fiora con la teleportación a caoria inspire no lo quieren dejar de ver a base la se viene ahí la bomba de humo pero mira el daño suficiente chiquito no un básico todo básico se viene la extracción abundante pero para morir en manos de 369 en china con un total dominio headline hola vengo a farmear vengo a quitar uno más cuarto asesinato para 369 todo es rojo en este mapa chun y mira todos esos sentinelas esos pequeños puntitos en el mapa de jdg yo yo diría por lo menos de las partidas que hemos visto esta tiene que ser una de las más altas a nivel de score de visión esa la vamos a buscar porque simplemente han estado controlando el mapa demasiado alto ya está ahí el dato esta bonificación de varón red bull minuto 24 para jdg con este color púrpura yo creo que sí que la partida indicaría terminar está saliendo el dragón por igual yo pero señor no lo creo ni sentinela no tenía visión 369 se sabe la creta del invocador de memoria hora del show no la hace nada uno más para el bolsillo vienen con la máxima bonificación de la grieta les quedan dos minutos y medio pero esta partida no va a durar eso mira cómo está cayendo esa torreta que defienda el exo papá viene impact que quiere tratar de defender viene también la definitiva la tormenta de los cuerdos que no ha hecho nada en esta partida y en este minuto 25 tampoco lo va a hacer viene toda la defensa david tienes espero el daño de jdg es mucho mayor se vienen los asuntos pendientes de la renata que no va a servir para nada más que darle un asesinato doble a canadi no les importa la torreta si podemos humillarlos en la fuente no les basta con dejarlos afuera del grupo b ahí está headline vuelan los cristales color azul cuéntame lamentablemente para norteamérica que para norteamérica tenemos